Su pasión los gallos, ánimo muchachos que tronen la banda Arriba la branca la aurorita con Juan Luis, ánimo viejo, hierro pa California Su pasión los gallos, ahí en los palenques lo verán costando mil grandes cantidades De mi gente verde, le gusta mi encarce, pues así es el juego, cegado se pierde Ahí en California, es donde vivimos, pero el Mazatlán, es donde nacimos Para recordarles, está la gallera, ahí en el castillo, para los negocios El muy aventado, todo lo que tiene, él se lo ha ganado Le gustan los focos, seguidos en fiesta, hija la lavanda, le gusta bailarlos Es muy precavido, en cuestión de amigos, siempre bien vestido, siempre con estilo Tiene a su familia y su gran tesoro, son todos sus hijos Es galleros con orgullo, siempre ha dicho, y los gallos siempre juegan con estilo Pa los tragos tiene palabra el amigo, en un H&N lo miran seguido, como luces conocidos La vuelta es la vida, los que no creyeron, es tan agirante, hoy me piden paro Me gusta lo bueno, y para navegar, en el terreno feo, un jid arreglado No crean que de pleito, pero no es dejado, y le acuesta fuerte Si sale un buen sal, y el cuadro, ahora mostrando, si los huecos quiero, mejor la dejamos Esta quien es con orgullo, siempre ha dicho, y los gallos siempre juegan con estilo Pa los tragos tiene palabra el amigo, en un H&N lo miran seguido, como luces conocidos Ya por miedo Hay que dar la duda de lo que hicieron Contestó la rosita al fuego Rosario el nombre del hombre que se fue De negro como la pantera que portaban la cintura siempre con él Era su fiel compañera, cacharrosas la pantera Me dejó mirarlo Fuerte que viví para platicarlo A los dos empezó tirando barrios Para los trompos fue broncos Ya ni un cabrón, ya ni un cabrón, le sacó varios ojos y correa de todo De la escuela la última vez De la escuela la última vez se brinco Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho Trabajando de ocho a cinco Puro recluta Fue limpia de balas Se fue la pantera muy a la mala Se fue la pantera muy a la mala Hoy se encuentran jardines de lumaya Rezan por él, una madre y su mujer Una niña le llora el retrato de él Papi, sé que me escuchas, soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo que le cargaban Sirvió la vida a su modo, así le gustó Dos días antes de su muerte festejó Su cumpleaños y dijo alegrar brindar Le pido perdón a la vida Si me fui, sin avisar De un rancho allá en California Salió un potrillo a la sal Caretón, pestañas blancas Yo no había visto otro igual El friki decía el registro Es hijón del tiardo En su enanca trae el fierro Bienvenido Dos añero al kindergarten Y al tercer lugar Allí enseñaba su clase Una gran velocidad El señor Armando Aguirre José Valdés y Montalvo Fueron a verlo a su rancho Y a la red se lo compraron Se lo llevan a Parías Y Francisco va a montarlo El friki en los salamitos Corrió en 350 Un 1714 Grado 1 Y en las truniendas Después quebró 3 distancias No sintió la diferencia ¡Vengan! 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 Se había ganado una puerta en la campeón de campeones El tuate Inés dice Aurelio, la pista ya la sellaron Cayó tormenta esa noche, y herraduras le cambiaron Francisco Rubio al jinete, muy sereno los veía A los ligeros del mundo, de sangre cuarto de milla Correrían 440, él sabía lo que traía Al arrancar de las puertas, el friki le aceleraba Con su fuerza, con sus ansias, y el coraje que él cargaba El mejor tiempo en la historia, les puso en pista mojada El friki es campeón del mundo, la prensa lo publicaba A la cuadra de los reyes, santo sillón lo llevaban El gordo carga a una niña, que al caballo acariciaba ¡Vengan! 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 ¡Vengan!